Esos ojos que un día me lloraron, hoy sonriendo me brindan desprezo Esos lindos ojitos azules, porque adormen gracias a tu frente No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte No he podido olvidar a tu cariño, no me pones que sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí, yo me encuentro con ausencia sufriendo Me despido florita del alma, me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar, no me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules, porque adormen gracias a tu frente No creí que con una mirada, sentenciara mi pena de muerte Y ahí te va chiquitita ¡Vamos! 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 Tengo un abierto porcado, como estoy echando y me encuentro feliz Los celulares sonando, las picas esperando, alante no quieren ir En caravana, paseando, corridos, sonando y que suene así Con los plebes por un lado, el barrio terrenando y todo viene aquí California donde radico yo, transito yo, navego yo Donde me enseñaron a moverme y hacer jalecitos para mantener Toda la vida he trabajado, he chancado, he ganado El respetor del Señor y la gente ven que soy de ambiente y que me se mueve Vangas de peña en la bolsa, unas carnes locas que quieren bailar Pero yo no pierdo tiempo, voy a lo directo, vamos a trozar Una gavilla alterada, cuatro de la bala para repartir A la orden animando los pies, operando con un cuerpo, sí California donde radico yo, transito yo, navego yo Donde me enseñaron a moverme y hacer jalecitos para mantener Toda la vida he trabajado, he chancado, he ganado El respeto del Señor y la gente ven que soy de ambiente y que me se mueve Bueno, continuamos con una canción viejona, llaman los sufrimientos ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! Los sufrimientos que pasan yo en la vida Son los que sufren y atormentan mi pobre alma Quisiera yo tener y tener la dulce calma Para sufrir y talmar ya mi dolor Los sufrimientos que paso yo en la vida Son los que sufren y atormentan mi pobre alma Quisiera yo tener y tener la dulce calma Para sufrir y talmar ya mi dolor Hay cuantos pasos y sufro yo en la vida Solo llorando y llorando mi dolor ¿A dónde estará? Pero ¿a dónde estará mi amor? Que solo ella disipa mi dolor ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Arriba las cañas y llorando luego! ¡Ay, patrón! Los sufrimientos que paso yo en la vida Son los que sufren y atormentan mi pobre alma Quisiera yo tener y tener la dulce calma Para sufrir y talmar ya mi dolor Hay cuantos pasos y sufro yo en la vida Solo llorando, llorando mi dolor ¿A dónde estará mi dolor? Pero ¿a dónde andará mi amor? Que solo ella disipa mi dolor ¡Ay, patrón! ¡Ay, patrón!